bienvenido bienvenida a toda palabra como te sientes en este momento deprimido excitado furioso la vida agitada de nuestros días produce tanto descontrol emocional y tanto desequilibrio nervioso que resulta necesario conocer el modo de prevenir estos males de lo contrario podríamos echar a perder nuestra felicidad y la de nuestros allegados como ocurría que esa señora de vida muy ansiosa que por cualquier contratiempo perdía su intranquilidad y exclamaba ando con unos nervios que ni yo misma me aguanto no puedo soportar más esta situación y lo que tanto la afligía a veces no era más que el ladrido de un perro o el gesto antipático de su vecina o alguna negligencia de su esposo la modalidad de esta mujer está lejos de ser un caso aislado a cada caso tropezamos a cada paso con personas que fácilmente gritan lloran amenazan se enfurecen se ofenden y algunas son víctimas de sus propios nervios fuera de órbita a todos nos agrada tener madurez y dominio propio para convivir con los demás y para llegar a ese grado de salud emocional se requiere más que fuerza de voluntad se necesita buscar la ayuda que proviene de lo alto porque sin dios la vida se convierte en un péndulo movido de un extremo a otro sin estabilidad ni equilibrio el gran regulador de la conducta humana que proporciona sensatez al alma es la fe que nos una al creador y que nos da fortaleza y autocontrol y buen criterio ante las circunstancias más variadas quien puede sentirse feliz si no convive con dios y depende de él quien puede reformarse cada día por dentro si no acuda el poder transformador del omnipotente quien puede seguir a vivir de veras si desecha el autor de la vida porque esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de dios y